hola a todos acá estamos con un gato que llegó de china y a catar bueno es bastante complicado el tema cuando un gato no lo conoce porque eso bueno tenemos estos guantes especiales que son puntualmente para el tema de gatos no sé el carácter del gato no lo conozco capaz que buenísimo como capaz que no hasta ahora me muestro un poco de confianza hola el guante ayuda un montón en realidad lo cambiamos de jaula porque consideramos que si tienes una jaula buenísima tenemos el riesgo que haciendo forza se pueda escapar por alguno de los lugares nuestra una semana va a curazao entonces lo que queremos es tener la tranquilidad de que no se nos va a escapar bueno vuelve a viajar a curazao por cargas pero finalmente va a tener que volar acompañado conmigo sí o sí los gatos tanto como los perros cuando pasamos seguridad nos hacen que los saquemos del cari que sería este de este tipo escanearlo y el gato pasa con la persona por otro lado sabemos que walter es un gato que desconoce el niño de china está un poco desconfiado a veces tira como a morder así que la idea es hacer hoy que es domingo una práctica hasta el martes a ver si logramos que él este traspaso el vaga tranquilo sabemos que va a ser difícil pero bueno vamos a empezar porque apenas me deja que lo toque hola walter le está muy desconfiado muy bien papi muy bien le ataca mucho es un gato bastante difícil que realmente se muestra muy complicado moverlo realmente no va a tener que empezar muy tranquilo tomando más tiempo elevada la gente por esa que está extraña muestra muy fuerte los dientes un gato muy joven que tiene mucha potencia con lo cual se va a ser difícil muy bien muy bien sentir reparado en el bolso no tendrá que estar tranquilo esta va a ser la primera etapa vamos a trabajar con él que esté cerca nuestro que él sienta que esto no es algo peligroso para él la ventaja de la rueda es que nos da que al gato no tenemos que andar moviendo tanto realmente cuando ande va a estar tranquilo ahora vamos el intento de mi idea es pasar una jaula más chica en el cual yo pueda manejar mejor una jaula como aquella para poder no tener que meter tanto que se acostumbre a esta mitad de salida no va a ser fácil pero bueno estamos trabajando en esto bueno ahí le armé una caja más chica en la cual si saco las cosas es más fácil de llegar pero bueno sigue todas sus cosas esta es más fuerte también porque recién uno o dos fierros intentó como medio romperlos ahora le voy a acomodar todo bien la idea es volverlo a pasar ahora está en el bolso está tranquilo va a estar un ratito ahí esperando que bueno que vea movimientos ruidos que no saber que no va a romper el bolso hay gatos que harán en el bolso entonces bueno estamos ahí esperando para sonar un ratito no hace mucho media hora en el primer día vamos a continuar con el proceso él estuvo acá más o menos una hora tuvo cerca nuestro cada vez que intentó o arañar el bolso algo siempre estuvimos conteniendo se le habló él siempre sabe que estuvimos cerca de esto bueno vamos a sacar no no tengo ni idea cómo va a salir y la idea es tener un rato conmigo si puedo porque yo cuando pase seguridad no es tan rápido el proceso el proceso yo tengo que tenerlo sí o sí en la mano y también intentar abrir con estos guantes esto porque mi idea es llevarme los guantes yo no voy sin guantes a pasar la seguridad pero bueno vamos a ver qué pasa a ver en qué condiciones está y cómo reacciona al encierro y todo esto no tengamos en cuenta que ya vino una caja grande vino de viaje o sea que por lo cual algo de encierro pequeño tuvo pero esto es bueno mucho más cerrado la guardia está muy tranquilo intentaré agarrarlo del cuello me parece que va a ser la mejor manera para para tenerlo acá lo tengo agarrado del cuello que me parece que es mejor opción porque él está ahora como más tranquilo yo voy a tener un rato del proceso como si fuera esto una cosa de seguridad que tengo que ir a diferentes lugares mientras tanto ahí me van a estar chequeando pero bueno yo lo veo mucho mejor muy bien vuelta está mucho más tranquilo a gobernos porque capaz que puede demorar más del tiempo deseado pero bueno yo lo veo bien lo veo como que mejoró a la primera salida acá intentaremos y ahora sí muy bien muy bien el proceso fue bueno veremos más tarde a la noche cuando lo hagamos de vuelta a ver qué reacción tiene pero bueno esperemos que vaya así mejorando paso a paso bueno ahí seguimos con la adaptación con walter vamos a ver si logramos que lo tome como algo agresivo lo del guante ni nada y porque ya tenemos mucha mejor relación ya lo puedo acariciar todo pero bueno como fue la experiencia fue esa ahora vamos a ver qué clase hola walter ahora se va mucho mejor muy bien él creo que igual lo del guante lo toma un poco más porque fue un momento en el cual lo tuve que agarrar y todo pero bueno ya no nos ataca y todo eso muy bien ya cada vez es accesible todo yo veo como que va mejorando un montón él es muy cariñoso ya con nosotros todavía no puedo intentar mucho más la idea es varias veces al día generarle esta sensación y bueno que después el día que lo tenga que llevar ya él sepa que no va a ser algo agresivo a él le gusta mucho mucho la experiencia bueno acá son las 11 de la noche estamos trabajando con walter mejorando a ver walter vení bueno no sé si está enojado o qué pasó vení walter walter muy bien walter muy bien walter que ya se deja acariciar ya es compañero ya va queriendo más mimos muy bien walter muy bien ya el martes nos vamos de viaje apurazado muy bien el gato walter que ya es mi amigo estamos yendo con walter ahí estamos con walter entrando al avión se cortó muy bien walter después de todo lo que nos hizo relegar ya estamos camino estamos en el avión con walter hola walter hola walter hola walter 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 al al